Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente, está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia al Chile, así pasó. Hoy es viernes, otro viernes más, estamos aquí reunidos por hablar de un tema histórico bien interesante. Estamos otra semana más aquí desde el curro del mundo, casa de Paulino. Este, ¿cómo está la semana? Estoy aquí con mis dos, pues, colegas y amigos. Este, Paul, ¿cómo estás, Paul? Pues, chido, Alberto, con, pues, con unos ligeros cambios, ¿no? Sí. Sí, eso. ¿Qué le pasó ayer? Sí, bueno, ¿qué le pasó ayer? Bueno, este, pues, bueno, como no tenemos cámara, ustedes no lo pueden observar, pero, eh, si ustedes son de alguna zona del país, donde, pues, ya llegó la primavera, ¿no? Y con la primavera, pues, llega el calor, y si ustedes son de una de estas zonas del país, donde es un chingo de calor, sabrán que, eh, pues, cuando llega la época de calor, empiezan las épocas de enfermedades gastrointestinales, y, pues, eh, a nuestro amiguito Yoshi, pues, le tocó. Le tocó, no le tocaba. No le tocaba, entonces, este, Yoshi hoy no nos puede acompañar, porque está enfermo. Le damos un abrazo, evidentemente. Entonces, por este y el siguiente episodio, porque tenemos que grabar dos episodios, porque tenemos que dejar episodios grabados, porque ya se vienen las vacaciones, y luego nos la regamos a Tlaxcala, a casarte juinos. Este. A descubrir Tlaxcala. Exacto. Entonces, como pueden escuchar, pues, Yoshi cambió. Este. Ahora tiene voz de mujer. Se transformó en moda. Así es. Y, pues, este, pues, por este y el siguiente episodio, porque vamos a grabar dos hoy, pues, va a estar con nosotros nuestra amiga Kareli. Venga, ¿cómo estás, Kareli? Que viene con toda la fuerza de 100 años de soledad, güey. Ese vestido me recuerda un chingo a esa portada, güey. A la portada del libro de 100 años en soledad. Tiene tantas portadas, güey. La última, güey, que sacaron, güey. La última que sacaron ahorita, güey. Que tiene un chingo de, como que, las hojitas y la puta madre. Bueno, imagínense ese libro, güey. Es el vestido de Kareli, güey. No, güey. A mí me recordó al que usa Homero Simpson cuando estaba gordo. Güey, no. Sí, también, también. ¿Perdón? Si fuera azul. Sí. Pero es parecido. O sea, a mí me dio el mood. Sí, si fuera azul, sí, güey. Porque si fuera azul y no tuviera las hojitas, también. Pero así con las puras florecitas, sí, güey. Sí, güey. Sí, pero no es azul, entonces no, no. O sea, es parecido. Sí, es parecido. Exacto. Pero bueno, este, les parece si comenzamos. Fierro, Fierro. 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 Bienvenidos a Chile, así pasó. Un podcast de historia mexicana y universal, donde suceden El otro día, mientras un servidor vagaba por el vasto mundo de internet, sin intención previa, le di con una publicación en un grupo de Facebook, de esos grupos pendejos de Facebook, que criticaba a un famoso tiktoker que hace tiktoks de historia, por reproducir de esas ideas pendejadas, de esas ideas pendejas, de politizadas, si lo queremos decir así, de esas que... propagandísticas, si lo queremos llamar así. No diré el nombre, pero la publicación traía una recopilación de videos donde el güey habla literalmente mamadas sobre el tema más pinche mamador sobre el cual alguien que no tiene ni puta perra idea de la historia tiene que hablar. Porfirio Díaz. No. Maximiliano. No. No mames. Ucrania. No. Verga, no sé, güey. Échale cabeza, échale cabeza. Eh, Juárez. No. Estás demasiado tiempo adelante. Ah, la conquista. Exacto. Ah, güey. El tema más puto perro mamador por el que alguien no tiene ni perra idea de historia tiene que hablar. Así que güey, no. Es un genocidio. Así que hoy vamos a repasar mitos y creencias pendejas sobre la conquista. Ah, la verga. Y créeme que saqué, no solamente en este video, sino pues también en otros lugares, saqué varias pendejadas, güey. Pero esas, mira, muchos, ya hemos hecho hasta inclusive muchos episodios que responden a esa pendejada y no necesariamente es para la conquista, güey. Ah, bueno, de hecho, sí es cierto. Entonces, vamos a ver varios, güey. Primera pendejada. A los españoles no les interesaban los derechos humanos, las mujeres no tenían ningún tipo de derecho, y a quienes no querían evangelizarse se les condenaba en la Inquisición. Ok. Hay por lo menos tres pendejas ahí. Sí. Bajita la mano, güey. Muy bien. Sí. Empezamos fuerte, güey. Un anacronismo allá de los derechos humanos, güey. Exacto, porque todavía no podemos hablar de derechos humanos, güey. Güey, y el papel de la mujer. O sea, cuando dicen mujeres, como que, güey, no mames. Eh, pues sí, pero bueno, como tal no podemos hablar de derechos humanos, pero... Hay ciertas como que prerrogativas que puedes a lo mejor hablar. Es como de que, bueno, ¿cuál es el... no sé, güey, o sea... Sus... pon tu... No son derechos, sino que ¿cuál es su papel dentro de la sociedad? Sus libertades, ¿no? Sus libertades, ¿no? Puedes tú decir, porque digamos, tú tienes un papel en la sociedad. O sea, eso te da ciertas prerrogativas. No son derechos. O sea, tú... Como obligaciones, güey. Eso sí existe, tus obligaciones. Mira qué cagado. Tienes tus obligaciones, pero también esas obligaciones están en un marco de referencia que te da también cierto tipo de prerrogativas, güey, ¿sabes? Dentro de ese mismo esquema social. No derechos, porque no son derechos. Pero son eso. O sea, beneficios, beneficios. Este mismo sistema de estamentos te da tus... algunos beneficios. Podría haberlo. Depende de dónde estés ubicado, ¿sabes? Obviamente, cuanto más abajo estés, menos beneficios tienes. Ahora, tenemos que primero entender que... Esto yo creo que lo hablamos en el episodio de la conquista. Que los españoles llegaron en 1492, más o menos. Y en 1512, más o menos, salieron las primeras leyes de Burgos. Más o menos. Que hablan de que los españoles no pueden pasarse de verdad con los indígenas. Para ese tiempo todavía no estamos hablando ni de Tenochtitlán. No sabían que existía Tenochtitlán. No habían ni hecho la primera exploración a la península hoy. Es un... creo que después, ¿no? Las leyes de Burgos. No, las que vienen después son las leyes nuevas. Ah, las leyes nuevas. Las leyes nuevas son las que vienen después. Las leyes de Burgos son como de 1512. Todavía ni siquiera habían hecho la primera exploración a la península hoy. Que es la exploración esta de... Donde se queda Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Entonces, las leyes... ¿Y qué son derechos? O sea, son... Es que... Son como una especie de reglas, güey. De cómo los españoles, güey. De hecho, tiene como que un... Un contexto muy particular y es el de los derechos humanos. Que es como que el ser humano es sujeto de derechos. Así como de obligaciones. Y estos son inalienables, ¿no? Se los protege la ley. Pero... Está en un marco legal. Exacto. Pero es también en un marco de referencia muy particular, histórico. Antes de eso, pon tú que no son derechos como tal. Te digo, son... Creo yo se le puede decir como que beneficios que te da el estamento donde estás. Porque si tú eres campesino, obviamente tienes beneficios que no tiene una persona de clase... No de clase. De estamento guerrero o de estamento noble. ¿Sabes? O sea, tú no tienes a un huevo que ir a la guerra. Exacto. Eso es un beneficio que te da tu estamento. Pero son beneficios. Y no es algo inalienable. Porque varía si eres un estamento más alto o más bajo, ¿no? Pero bueno, entonces, las leyes de Burgos como que fueron el primer paso. Pero pues ya todo quedó bien definido con las leyes nuevas. Que son de 1530 y cachos. Que esas fueron las que ya decían que básicamente... Pues los españoles tenían que tratar bien a los indios. Tenían que asegurarse el buen funcionamiento del Consejo de Indias. De los gobiernos indianos. Y las reales audiencias. Que los oficiales reales, o sea, del virrey para abajo, no tuvieran derecho a la encomienda. Que ahorita vamos a ver qué ver es la encomienda. Lo mismo que las órdenes religiosas, hospitales, obras comunales o confradías. Que no hubiera causa ni motivo para ser esclavos. Ni siquiera por guerra, ni por rebeldía, ni por ningún tipo de rescate. Que los esclavos indios existentes fueran puestos en libertad. O sea, se estaba aboliendo la esclavitud, básicamente. Que se acabara la mala costumbre de hacer que los indios sirvieran de cargadores. Esclavos. Que los indios no fueran llevados a regiones remotas. Con el pretexto de la pesca de perlas. O sea, no te podías llevar a... Exacto, esclavos. Esclavos, güey. O sea, no podías hacer lo que hacía Porfirio Díaz con los yaquis, güey. Que se los traía desde Sonora, Yucatán, para hacerlos trabajar en las haciéndose en negros. Es el esclavitud. Sí, güey. O sea, no sabías decir. No, eso a lo mejor lo puedes decir. Ah, es que no es esclavitud. Bueno, va, no le quiero decir esclavitud. Pero vaya, no eres dueño de ti, ¿sabes? Sí. No eres dueño de ti. Sí, güey, definitivamente. Este, que las encomiendas dadas a los primeros conquistadores cesaran totalmente a la muerte de ellos. Y los indios fueran puestos bajo la real corona. Sin que nadie pudiera heredar su tenencia y dominio. Y que se recompensara a los primeros conquistadores y colonos con corregimientos y otras mercedes. Y esto por una situación bastante particular. Y es que estamos dentro del contexto de las repúblicas. O sea, las comunidades de indios tenían sus repúblicas que funcionaban autónomamente al poder real. O sea, vaya, en el contexto de la república. Una república es una entidad separada. O sea, eres parte del imperio español, pero tienes tu propio marco jurídico. Tienes un marco jurídico aparte. No fue con las leyes nuevas que estás mencionando que igual ya se consideró a los indios como humanos. Porque antes eran animales. No es que los consideran animales. Realmente no los consideran animales. Sino que los consideraban como niños, más o menos. Como que la idea era, no son animales, pero tampoco son personas. Porque la idea que tenían era más o menos de que, ¿cómo decirlo? No estaban bien desarrollados porque no eran como que civilizados. No habían recibido la fe. Seres irracionales, vaya. Algo así. O sea, no los consideraban animales, pero tampoco los consideraban gente plena. O sea, estaban como que en un nivel intermedio. El niño, por ejemplo, no es sujeto. Ahorita lo podemos ver así. El niño no era como que sujeto de derecho. O sea, y si tú no eres sujeto de derecho, pues se te pueden quitar tierras y la chingada. Pero también pierdes como que esta facultad de, si tú quieres, hasta pues como que trabajar, ¿no? O cosas así. Sí, porque en una carta, o sea, te digo, en una carta de uno de los que vinieron aquí a México. A esta zona, ¿no? A esta zona. Dijo que consideraban a la gente de acá como animales. Y está todo en palabras. No dudo, no dudo que haya habido. Es que sí había gente. Muy. Sí, pero como tal, no eran como que animales, sino que como los consideraban como, hoy consideramos a los niños ante, por ejemplo, las leyes, ¿no? Sí, exacto. De que, o sea, no están en pleno, lo suficientemente desarrollados como para entender todo el marco jurídico. Entonces, no les podemos aplicar la ley como tal, porque es algo que aún no comprenden. Más o menos así como que los comprendían. Es como, por ejemplo, si un niño mata a alguien, no puedes acosar al niño. Porque es un niño. Ajá, porque es un niño. No termina por entender lo que hizo. ¿Sabes? Entonces, más o menos así es como los entendían, como los comenzaron a entender después de las leyes nuevas. Pero bueno, este, ahora lo de esta mamada de que las mujeres no tenían ningún tipo de derechos. Obviamente no tenían ningún tipo de derecho a tener un cargo público. Es algo normal en su época y que lo siguió haciendo hasta mucho tiempo después. Igual que muchos hombres, ¿eh? O sea, no es como que todos los hombres tuvieran la facultad de tener un cargo, ¿no? Dependiendo de tu estamento, ¿no? Sí. De tu estamento, si tenías propiedades, o sea. Pero aún así, güey, hubieron mujeres influyentes. Sí. En la corona, la propia reina. Las reinas, güey. Las que trabajaban en las camarillas, güey. Asistente de la reina, por ejemplo, tenían influencias. Influencia, y hasta cierto punto poder, pero sobre todo influencia, porque pues eras la puerta para llegar al rey y a la reina, güey. Y esas eran morras. Obviamente, pues no era algo sistémico, ¿no? O sea, sí hay un detrimento en el poder, pero pues a nivel mundial, ¿sabes? O sea, eso era a nivel mundial. Eso no era exclusivo de España. Sí, no era exclusivo de España. Y, pues evidentemente lo que decían de que si no te evangelizabas te llevaron a la Inquisición, pues no. Porque la Inquisición, aparte de que no se puso en funcionamiento en México hasta allá, mucho después de conquistar a Tenochtitlán. La Inquisición en Nueva España, en los 300 años que existió, solamente mató a 43 personas. De hecho. Y los indios no podían ser juzgados por la Inquisición. Porque ellos estaban partífiles por sus fueros. Porque los consideraban como niños. No terminaban por entender las leyes. Entonces, a un indio no se le podía pasar por la Inquisición. Eso porque tenían su propio fuero, ¿no? O sea, su propia tribunal, por así decirlo. O sea, el rollo de las repúblicas. Más o menos. O sea, tenían como que una categoría diferente. O un tratamiento diferente. Pero, pues bueno, los indios no podían ser juzgados por la Inquisición. Y las 43 personas que fueron juzgadas por la Inquisición normalmente eran extranjeros. Porque recordamos que no podían venir extranjeros. No, y aparte eran mucho más suaves con los indios aquí. Porque decían, bueno, es que ellos están en proceso de formación. A ver, pero tú, cabrón. Sí. Y es que también, como ya esto también ya lo hemos platicado. Sobre todo, yo sé que lo decía. La Inquisición Española. O sea, mucha gente como que tiene este de la Inquisición Española como la que torturaba gente y todo. Y en realidad esa era la Inquisición Anglicana. Eran los ingleses los que hacían esas mamadas. De quemar brujas. De lanzarlos por al mar. Aquí no hubo ese pedo. Aquí en América no hubo esto. Oye, es que eso tienes que... Hay que decirlo, güey. Y yo nunca había caído en esa idea todavía. O sea, esa imagen que tenemos de las brujas de Salem y la verga. Ah, sí. Es una idea anglicana. Esos de anglicanos. Esos de anglicanos. Esos de británicos. Justamente Pilar dijo eso. Porque alguien le dijo, no, es que los españoles quemaron brujas y ya. No, güey. ¿Qué? No, es que eso es... Es parte de nuestro imaginario. O sea, hemos crecido con eso. Se quedó en el imaginario. Se quedó como parte de la leyenda negra. Sí. Pero no, o sea. Pero no, aquí no... Para empezar, porque no, no... Nadie iba a salir a decir que era brujo o algo así. Y porque aparte, incluso si lo era, era bastante condonado. Porque recordemos que hubo como que una mezcla de un sincretismo entre la religión pagana y la religión como que católica que permitió esas cosas y hasta cierto punto los curas lo dejaban pasar porque le habían una utilidad social. O sea, había un cierto tipo de utilidad ahí. Y, pues, como que se hacían de la vista gorda porque, pues, todos lo practicaban, güey. O sea, teniendo en cuenta que la evangelización se hizo a duras penas y, pues, era... no tenía mucho tiempo. Pero los que sí hicieron esa mamada, güey, esos sí fueron los protestantes, ¿eh? Eso sí hay que dejarlo claro, güey. Sí, güey. La neta, se le echa la culpa a los católicos de muchas cosas y, incluso, a esta madre, no, güey. Ahí sí no tienen velenas en tierra. Sí, esa... Así que, toda esa idea que tenemos que luego lo vemos, no sé, en series como Los Simpsons, güey, o cualquier tipo de serie que vemos en esta época de la Inquisición, de que, pues, quemaban brujas. El típico, ¿no? De que te amarraban una piedra y te tiraban al mar para que la piedra te jalara al bar. Por ejemplo, los que quemaban vivos en aceite. Esa madre no lo hacía en la Inquisición Católica. Bueno, quién sabe. O sea, sí lo hacían, pero no era común. Y se hacía dentro de un esquema legal, o sea, el hecho de que se veía el castigo corporal como parte de la legalidad, o sea, de parte del proceso legal. O sea, de tu proceso judicial lleva a eso como castigo, ¿sabes? Entonces, y eso a nivel mundial, porque, pues, el Estado y institución religiosa iba de la mano. No había una separación entre ambos. O sea, tampoco le puedes decir, ah, es que te pasa... Pues no, güey, era lo que se hacía. ¿Ibas a decir algo? Ah, sí, justamente lo que estás diciendo de la tortura corporal. Por eso, en Ciudad de México tenemos el Museo de la Tortura, donde están todos los instrumentos que se usaban para esa época. Pero no son como los que estaban en Nueva España con la novedad, que te desmembraban todo eso. Y que dicen que su función era más bien psicológica. Sí, era más bien psicológico, güey. Era, ¿cómo se llama? Te lo muestro y si aceptas lo que hiciste, pues te la libras. Si no, pues ahí te va. Ahí te va. Y, güey, o sea, a menos que no sientas dolor. Pero, bueno. Aunque seas masoquista. Aunque seas masoquista, güey. Eso es también muy interesante de analizar. Ajá, el masoquismo que dijo, ay, no, ay, no, 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 me duele. Guiño, guiño. Ya le hagas esto, por favor, guiño, guiño. Este, segunda pendejada. España trajo consigo un sistema esclavista. En América no existía la esclavitud. Ay, Dios. Y si bien las leyes de Burgos prohibieron la esclavitud indígena, se trajeron esclavos de Marruecos y todos los afroamericanos son descendientes de esclavos. Esa es la detalla. Ahora, la esclavitud en América sí existía antes de los españoles. Sí, sí. Si ustedes creen que los mexicas... No mames, están bien pendejos los mexicas. O sea, el sistema tributario mexica era un sistema esclavista. No, a lo mejor no esclavista, pero sí tuvo sus momentos. La malinche, por ejemplo, era tributo. O sea, el ser humano era como tal, podía ser un tributo. No le digas esclavista porque, pues, a lo mejor no es la palabra que Dios usaba. Pero, de nuevo, no eras dueño de ti, cabrón. O sea, tú no decidías. Eres un objeto de intercambio, vaya. Es un objeto, es un objeto. Esa es la palabra objeto, güey. Entonces, pues, los mexicas, por ejemplo, los... ¿Cómo se llama? Los chultecas no los trabajaban muy chingón. Ajá. O sea... Había otras formas de opresión también. Este, ahora, si bien España sí usó esclavos negros, recordemos que los que lo traían perfectamente eran los portugueses. Los portugueses eran los dueños del mercado de esclavos. Ajá. Y también eran los británicos, pero sobre todo eran los portugueses. Y estos esclavos no se traían de Marruecos, porque Marruecos, como tal, no hay negros. Marruecos, como es una zona más arábica, es como que... Musulmana, ¿no? Ajá, musulmana. No son... Pues, no es gente negra. Bueno, a ver, a ver, a ver. O sea, podemos hacer un poquito el matiz que a lo mejor sí hay todo el pedo, hay una mezcla, ¿no? Hay como un tipo de mestizaje. Pero no son la predominante. No son la predominante. Y aunque fuera, pues, creo que tiene un diferente tratamiento por lo mismo, porque es parte del... De, pues, imperios musulmanes, güey. Sí. Entonces ahí te metes en un pedo un poquito particular, porque, pues, son tus enemigos, ¿no? Y además, ahí también tenemos que tomar en cuenta esto. Los musulmanes hacían esclavos. A los europeos también, o sea, por ejemplo, Miguel de Cervantes Saavedra fue, creo que un prisionero esclavo de los musulmanes en una de las batallas en las que perdió, porque participó en batallas y perdió. Me imagino que durante la reconquista. No, después. No, fue después, fue después. Creo que por ahí de Lepanto, no sé qué. Que el vato, pues, es hecho prisionero. Y, pues, pagaron el rescate por él. No sé si puede decir que era esclavo, pero vaya. Prisionero de guerra era. Prisionero de guerra. Pero sí había un sistema en el que se hacían prisioneros entre ellos y, pues, se ponían a trabajar y la verga. Sí, sí. Entonces, tratamiento diferente. Pero en lo que es después, ya más abajito de Marruecos y la chingada, no dudo, pues, obviamente sí era de que, pues, vente para acá, ¿no? Sí. Normalmente la gente esclava que se sacaban, la sacaban de la África subjahariana, que es la parte central, más o menos. Además, la idea de que todos los afrodescendientes que existen hoy en día son descendientes de esclavos, también está mal. Porque, si bien sí había esclavos negros aquí, muchos de los países, como ejemplo, México, con el de su independencia, volvió la esclavitud. Países como Estados Unidos no lo hicieron hasta mucho tiempo después. Y otros, inclusive dentro de Latinoamérica, como Paraguay, siguieron esclavizando gente, trayendo esclavos, aún después de su independencia. Entonces, este, vaya, como tal, todos los esclavos, todos los afrodescendientes de hoy en día, dicen, son descendientes de los esclavos traídos por los españoles. No. Porque después siguió habiendo esclavitud. Por ejemplo, Paraguay tenía, este, un organismo estatal que se encargaba de la venta y compra de esclavos. O sea, sí, sí provienen de África. Sí. Lo que pasa es que no fueron necesariamente los españoles los que siempre hicieron este pedo. O de hecho, no lo hicieron porque ellos no tenían esa capacidad. O sea, ese era como que feudo de los... De los portugueses. Ellos les compraban los esclavos a los portugueses, que era diferente. Los portugueses eran los que traían a la gente. Pero bueno, otro mito muy pendejo que, y esto ya lo podemos sacar. Con un, con el episodio de la viruela. Y es que hay un mito que dice que la viruela solamente mataba a los indios. Ya que estos no tenían defensas. Y pues esta madre... O sea, que les pegó más fuertes. Sí. O sea. Y esto es estúpidamente falso. Porque así como lo vimos en el episodio de la viruela, mató a millones de gente, millones de personas, güey. En todo el perro mundo se encontraron rastros de viruela en momias egipcias. Es porque la viruela te chinga los huesos, te hace como que... Como quistes en los huesos. Y es una manera de saber si esa persona murió de viruela o no. Es una de las maneras con las que puedes saber de que murió alguien. Y si nos ponemos más cabrones, Luis I, rey de España, murió de viruela. Sí. Y también una hija de... No me acuerdo qué rey, también se murió de viruela. Entonces vemos que la viruela mataba a cualquier persona. Inclusive las cifras decían que si te daba viruela era 80% probable que te morías. O sea, era... Si te morías y si la librabas, con algo culero te quedaba. Ya fuese que quedaras ciego, si quedaras con marcas en la piel, con las bolitas esas, güey. Como Stalin, ¿no? Stalin tuvo viruela. Ajá, como Stalin tuvo viruela, exacto. Y tenía las cicatrices muy marcadas. Ajá, como las quistes, más o menos. Que no se le veían porque se lo retocaban en las fotos, pero... Pero, sí, por ejemplo, la viruela te puede dejar ciego, güey. Son como las marquitas que te da cuando te da varicela. Creo que la varicela es una... Esa parte, güey, es como que una varicela. Una... Una madre. No sé para ver. No lo sé, pero antes eran como enfermedades similares, güey. Pero evidentemente no son iguales. Este... Y por eso también... Bueno, puede ser porque ves que decían, ¿no? De que este... De que si te daba viruela una vez y la librabas, pues ya tenías la... Si te volvía a dar, ya era mucho más probable que la librares. Sí, te daba... Tu cuerpo se... Anticuerpos. Anticuerpos. Entonces... Eso. Eso. Si a un europeo le... Era 80% probable que lo matara, en cierto modo. En cierto modo, los europeos tenían defensas, pero no las tenían. O sea, no era una defensa lo suficientemente fuerte como para mitigar la enfermedad. O sea, la gente se moría por millones. Los indios que no te dan ni madre, evidentemente, sí les pegó más fuerte. Era mucho menos probable que un indio sobreviviera a la viruela. O sea, pero no exactamente eso significaba que solamente los indios se murieran por la viruela. Ah, no, claro que no. O sea, la gente se moría en todo el mundo, güey. O sea, pero bueno. Mil maneras de morir en la conquista. Mil maneras de morir. Güey, literalmente el tiempo anterior a las vacunas es mil maneras de morir, güey. Antes del siglo XIX te podía matar cualquier cosa. Güey, lo vimos en el episodio de Madero, güey. El niño este, güey, que se tiró una lámpara de querosero encima. A la verga, hace el hermanito, ¿no? El hermanito, güey. Que luego, yo siempre sigo diciendo, qué culero los papás, güey. Que tuvieron el niño que se llamaba Raúl, se les mueve Raúl, nacen otro y le vuelven a poner Raúl al niño, güey. Es como que no hay pedo, hacemos otro, ¿sabes? Se me hacen muy mierda, pero bueno. Este, con el... Ahora, siguiente mito. Con el objetivo de pobrar América, el rey regaló tierras, educación y acceso a la salud a todos los que fueran a América. Y no. Porque si esto hubiera sido así, medio puto mundo hubiera que venirme. Sí, güey, la neta. Y, este... Bueno, a ver. ¿Qué era más... Era más fácil? Creo que Miranda lo llegó a decir en una ocasión, ¿no? O sea, te podían dar tierras, eso sí. Pero de aquí a que te las dieran a la madre, o sea... Dependía... Dependía de muchas cosas. Depende, depende. Depende de los méritos, ¿no? Del contexto de los méritos. Sí, porque para ahí va. Para empezar, número uno, no cualquier persona podía venir a América. Porque para poder venir tenías que comprobar que eras, por así decirlo, digno. Que era por los méritos familiares. Decir, no es que mi papá, por ejemplo, peleó en la reconquista. O mi abuelo peleó contra los musulmanes en tan batalla. Lo que dicen la pureza de sangre. Ajá, la pureza de sangre. También, también. No soy hijo de judíos, ese tipo de cosas. ¿Cómo se llamaba? La casa de contratación era la que veía eso, ¿no? Me hijo de judío ni de musulmán, creo. Ajá, de judío. Pureza de sangre quiere decir que por mi sangre no está pasando. No soy judío, no soy musulmán. Mis abuelos, por ejemplo, no se casaron con ningún tipo de musulmán o judío. Digo, mi abuelo peleó en la reconquista, mi papá peleó... ¿Cómo se llaman estos cristianos que tuvieron contacto con los musulmanes? ¿O con este tipo de cultura, más o menos? ¿Era mosárabes? Creo. Creo que sí, ¿no? Sí, creo que sí. Que eran cristianos musulmanes. Creo que sí. Tuvieron ahí ese desmadre. Bueno, entonces, este... Ahí está el gatito de la Rumi y Paulino. Este... Era complicado venir. Y no solamente era complicado que te dieran tu pase, porque te daban como que un documento que era aprobatorio para que vinieras, que te lo daba la casa de contratación, me parece. Sí. Sí, ¿no? Sí, ellas veían todo ese pedo. Sí, era la casa de contratación en la que veían todo ese pedo. De los viajes. Y no solamente era como de que ya tienes tu ticket chingo. Chido. No, güey, porque te tienes que pagar el viaje. Y tenías que pagar... Tu chido, güey. Tu llegada, güey. Eran seis meses de viaje. Y tenías que pagar todo lo que fueras a usar. Seis meses. Y eso sí vivías, porque bien te podías morir en el viaje. Sí, güey. Porque era común que la gente se muriera en el viaje, porque iban todos, iban un chingo de gente en los barcos. O que los atacaran también. Todos asesinados, exacto, que los atacaran piratos. O sea, había muchas maneras de que todo saliera mal, güey. Que eso también es como que se complementa con ese pinche mito de que a América vinieron los presos y la mamá. No. No. O sea, a lo mejor y quizás... Para la conquista. O sea, cuando eran los procesos de conquista que agarraban presos para meterlos a los ejércitos, puede ser. Pero que gente por voluntad propia viniera siendo presa, no. Eso no podía pasar. Sí, o a lo mejor se jugó uno. Ponto que algunos escapó. Ese tipo de cuento de novela, ¿no? Un cuento de novela que quizás un vato por influencia de su familia logró venir a América y el vato iba a ser preso. O sea, a lo mejor y ahí sí se dio uno que otro caso. Pero pues uno que otro caso. Porque era muy controlado. Sí. Bueno, controlado dentro de las posibilidades, ¿no? De la época. Sí, porque evidentemente no existe la foto. Tú podrías robarle el pase a alguien y decir yo soy este vato. Ah, pues el mismo este Miguel de Cervantes, güey. El Miguel de Cervantes cuando creo que pelea en duelo con alguien y lo mata. No sé si lo mata o no, pero pelea en un duelo y esa madre estaba prohibida. Lo iban a llevar a la cárcel, güey. Pero creo que tenía un conocido, un padrino que era religioso y pues mueve ahí unas influencias para que lo invisten en el ejército, creo. Creo que para que lo invisten en el ejército. Eso de la identidad me da mucha gracia porque justamente igual aquí lo hacían, pon tú, un español estaba aquí, tenía su esposa en España. Ah, eso como pasa. Y podría tener otra esposa aquí. Está falsificando su identidad. María. Sí, exacto, falsificando su identidad. Sí, porque como tal eso no se podía. No podías tener otras esposas. No podías tener, pero falsificabas su identidad. Pon tú, le decías a tu vecino que dijera que sí, si eres tú esa persona y ya te aceptaban. No, y aparte también mucha gente lo que hacía era que decía, este, pues, si pregunta, si pregunta a mi vieja, dile que me morí. Dile que me morí. Y se cambiaban el nombre y empezaban una nueva vida aquí y dejaban a la familia en España y nunca más volvían. Nuevo lugar, nueva vida. Sí. Literalmente. Ah, pero no contaban que también había morras que decían, ah, hijo de tu puta madre. Vamos a ver si es cierto. Y se iban, güey. Y se venían. Se ven y sí. Hubo esposas que dijeron, ah, muerto tu puta madre. Y se vinieron. Venían. Venían acá a ver si neto estaba muerto, ¿no? Pero bueno. Y el último punto que decía este mito, que solamente los españoles tenían acceso a la salud. Tampoco es cierto. Porque existían hospitales de indios. Inclusive en la Ciudad de México existió un real hospital de indios que estaba exclusivamente hecho para atender indios. Entonces, podías acceder a la salud de cualquier tipo. Evidentemente, no era el mejor servicio de salud porque estábamos hablando de los 1600. Pero dentro de lo que cabía, pues podías acceder. Era el insabi de esa época. Sí, güey. Ahora, esto ya lo respondimos en una cuestión anterior que es de que los indios no podían ser gobernantes. Sí podían y por ello existían las repúblicas de indios. Sí, obviamente dentro de sus esquemas. Sí, o sea, no eran gobernantes gobernantes, pero las repúblicas de indios existían que básicamente eran como los pueblos que como tal, el gobierno virgeneral decía pues no tiene mucho sentido querer instalar un gobierno ahí. Simplemente vamos a dejar que ellos hagan lo que quieran, que se gobiernen, pero en cierto modo regularlos. A cambio de sus tributos. Exacto, a cambio de tributos. Ustedes pueden hacer lo que quieran, se pueden organizar de la manera que quieran, pero caigan con su tributo y ahí quedan. Y quedan un chingo. Sí, aquí en Yucatán existían una verdadera república de indios. Pero de la república de indios lo llegamos a ver, era de que, ok, tienes cierta autonomía, pero pues vas a pagar tributos así machín. Y eran de los que más pagaban tributos. O sea, excesiones. Sí se le llamaba. Porque el tributo como tal es uno particular. O particulares. Ellos pagaban más que eso todavía. Entonces, para eso existían las repúblicas de indios, güey. Y inclusive mencionaban por ahí que uno de los hijos de Moctezuma fue gobernante de una república de indios. Igual aquí los caciques, los hijos de caciques. Era normal, o sea, era como que la manera en la que luego se... Igual acá, yo creo que la familia de un antiguo gobernante maya, que era de no sé qué ciudad tan antigua, sigue todavía teniendo descendencia. Ya ves. Ahora, solamente los criollos y los peninsulares podían ir a la universidad. No. En realidad podían ir todos, ya que llegaron a ir mestizos, indios o hasta inclusive mulatos. Y hay un libro del Colmets que se llama Un desafío a la Real Universidad de México, el arribo de grupos de bajo rango social, que habla sobre cómo estas personas lograron inclusive graduarse de la Real y Pontificia Universidad de México, aún teniendo en contra todo el tema racial, que no era una cosa que lo impidieran las autoridades virreinales, sino que los que se oponían principalmente era la propia élite, mexicana, o bueno, virre, no voy hispana, si lo queremos decir. No podemos hablar mexicana porque todavía no estamos independizados, pero era la élite que al final terminó convirtiéndose en los criollos que le dieron forma a la independencia. Pero eran estos los que estaban en contra de que personas de bajo rango social accedieran a la universidad, pero no era la corona, no era el gobierno de España como tal. Y de hecho, eso también, eso pasa en muchos lugares, o sea, el hecho de que una clase social, bueno, o un estamento más alto se escandalice por ver gente de bajos recursos en ese tipo de lugares, pues es en todo el mundo. O sea, no es como que en España todos los españoles pudieran acceder a la universidad o al bachillerato. No solamente eso, güey, el ejemplo más putamente claro, güey, Estados Unidos. Ah, sí. Pleno, pleno mitad del siglo XX, güey, se escandalizaban porque un negro iba a la universidad. Ah, sí, güey, sí, pinches gringos. Porque un niño negro iba a la primaria, güey. De blancos, blancos, ¿no? De blancos. Cuando iba un negro a la universidad, lo marginaban, lo sentaban en una esquina. Sí, en una esquinita. En una esquinita. Sí. Y ese fue en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. Los años sesentas, güey. en los años sesentas. Los putos sesentas, siglo XX. Inclusive hoy todavía, güey, hoy todavía siguen hablando. Yo en Chile, dicen, es que son civilización, esos vatos son los más putos en civilización. El día que se acabe el mundo, vas a poner una persona blanca de Europa o Estados Unidos. Escúchale lo que te estoy diciendo, güey. El día que el mundo se vaya a la verga, vas a poner un pendejo blanco de por allá. Se le fue el pedo y empezó a mandar bombas a la verga. ¿Y por qué no va a ser de color, güey? Escúchame esto, güey. No va a ser una persona de color la que manda la verga al mundo, güey. Pau Vidente. Moni Vidente. Moni Vidente. Concuerdo con lo que dices, güey. Sí, güey. Ahora, Colón era italiano y no fue el primero en descubrir América, ya que los vikingos llegaron antes. Para empezar, pues Colón no era italiano porque italiano existía. Y... Vaya, ¿no? Las hipótesis más acertadas es que era Genoves. Era de Génova y pues Genova era una república independiente, me parece. Entonces era Genoves. Y, si bien, sí, se sabe que los vikingos llegaron antes que Colón con Leif Erikson, pues estos como tal no descubrieron América porque no tenían ni perra idea de que estaban pisando territorio inexplorado. Exacto, no sabían dónde Verga estaba. También Colón, o sea, por eso. Aquí el punto es este. Colón exactamente de lo que dices tú no sabía que, este, estaba pisando territorio inexplorado, pero como tal, gracias a Colón pudieron llegar personas que dijeron esto no estaba explorado, como Américo Vespucio, que Américo Vespucio es por eso que se llama así América, se le pone en honor a Américo Vespucio porque Américo Vespucio fue el que acompañó a Colón en uno de los viajes, fue el que se dio cuenta de que esto no era las Indias, que esto era otro continente. Y pues tenemos que tener en cuenta que no puedes descubrir algo sin antes saber que existe, sin antes no saber que existe, porque esa, los españoles no sabían que existía América y los vikingos tampoco sabían que existía América, pero los vikingos no regresaron diciendo que descubrieron, porque ellos realmente pensaban que estaban en otro pinche lado, o sea, llegaron primero, sí, pero no lo descubrieron, vaya, es como que... Es que la misma palabra descubrir tiene sus implicaciones ahí, sí, vaya, filosóficas. Y tal cual como lo mencionan en el artículo que lo vimos, Colón le descubrió a Asia y a África que existía otro continente y le descubrió a los indios que habían otras personas aparte de ellos, porque ellos tampoco sabían que había algo después del mar. Y realmente, algo que también yo estaba escuchando, es que como tal decían que por qué los portugueses no le aceptaron el viaje a Colón y era porque los portugueses sabían, no era que creyeran que se iba a caer del mundo, porque mucha gente dice que solamente Colón pensaba que el mundo era un... espere, pues no, sino que realmente lo que pensaban era que el vato no iba a llegar vivo, que se iban a morir a mitad del camino porque era una distancia estúpidamente larga. Sí, güey. O sea, ahora sí que los portugueses tenían calculada la longitud del océano Pacífico combinado con el océano Atlántico, güey, como si aquí no hubiera ni verga. Y pues un viaje en esas épocas que será un año, güey, un año en hacer ese viaje, se mueran en la verga, no hay manera de hacer un viaje tan largo. Déjate que te mueran, que se te rebelen, güey. También, muchas cosas pueden pasar en un año, güey. Entonces, por eso es que los portugueses no lo aceptaron. Esa idea del viaje a Colón. Pero bueno, siguiente punto que ya lo hemos hablado, el genocidio. ¿Qué no hemos hablado ya de eso? Ay, Dios santo. Bueno, a ver, chingatelo. A ver, la palabra genocidio para empezar es nueva, güey. Sí, es una palabra que se crea después de la Segunda Guerra Mundial. Y por una razón muy particular y es que el genocidio implica que eres sistemático, güey. O sea, al Chile, tú dices, quiero matar a este grupo de personas y las quiero matar de forma sistemática, güey. ¿Sabes? Que no queden vivos así. Nadie. Nadie, güey. O sea, debes tener esa idea ese proyecto en mente. Y justamente lo que dijiste, la palabra clave es aquí quiero. Ajá, quiero. Quiero, el querer, güey. Porque ya lo hablamos en el episodio de la Conquista, la importancia del genocidio no es matar a todos, sino quise matar a todos. La intención es lo que da la forma al genocidio. porque la gente así que vamos a verlo ahorita. Es que ¿sabes qué? Es como ahorita dices que el genocidio de Ucrania, güey. En Ucrania es que no mames, güey. Es la misma bola de pendejos que están diciendo el genocidio en América. Ey, tranquilo. No, güey. O sea, no tiene sentido. Y es que, a ver, mucha gente considera que el genocidio fueron las enfermedades. Cosa que no tiene ningún puto sentido porque... En dado caso, los genocidas son los virus, güey. Exacto. No tanto eso, sino que ¿qué culpa tendrían los españoles, güey, de traer enfermedades? Si ellos lo topaban. Realmente, uno, a ellos también les afectaba porque se morían, güey. Dos, ellos no sabían que traían estas enfermedades, güey. Es como si ahorita quisieran demandar a China por genocida, güey, por desparcir el COVID. Exacto, güey. O sea... Que no se me haría extraño, güey. Va a ser un vato pero, o sea, no tiene ningún puto sentido hacer eso, güey. Decir que el genocidio fue mediante las enfermedades, pues no, porque realmente no había un control sobre... Ah, yo te quiero contagiar a ti. O que sí, ¿no? O sea... Quiero que te mueras. O, güey, güey. Te voy a... Ten mi viruela, ándale. No, güey. O sea, yo creo que me dicen igual por la matanza de... Matanza de... ¿Cómo se llama? De población, ¿no? Y es que... También pongas a ver este pedo. Estaban en guerra, güey. Sí, en las guerras muere gente. En las guerras muere gente. O sea, para los que no lo saben, en las guerras... A veces... A veces... A veces muere gente. Sí, sí. Sí, a veces. Y mira... Y se mueren de los dos lados. Y se mueren de los dos lados, sí, ¿saben? Y no es como que veas a tu enemigo y después de que te pusieron una putiza, estás tan caliente... No estás tan caliente como para decir, ¿sabes qué? Es lo que se me ponga enfrente y lo mato. Y no lo sabemos, porque nunca han estado... Porque nunca han estado en una puta guerra. Porque nunca han estado en una puta guerra, pinches masitas. Porque todos somos unas masitas, güey. En cierto modo, sí. En cierto modo, porque no sabemos cómo está ese pedo, güey. No somos Estados Unidos para tener mil guerras, ¿sabes? Es como lo que decía... No me acuerdo quién decía que como tal las generaciones que vinieron antes de nosotros son como son porque ellos vivieron en primera... Así como que en primer asiento las guerras, güey. O sea, nuestras generaciones anteriores de algún modo u otro estuvieron en algún punto en medio de una guerra. A lo mejor dijimos nosotros bueno, México no. Podría decir que sí. O sea, la revolución mexicana fue una guerra civil. Luego vino la guerra cristera. La guerra sucia podría considerarse que también es una guerra. O sea... Vaya. Y la guerra sucia no es tan antigua. O sea... Si ustedes tienen algún familiar mayor de unos 60 años a lo mejor le tocó la guerra sucia en todo su esplendor. O sea, en la época masculera la guerra sucia. Entonces, es muy probable que si su familiar era algún tipo de líder estudiantil o algo... Ah, sí. Algo le debieron haber hecho. Sí, güey. Algo le debieron haber hecho. Un mínimo el espionaje. Que es lo que venía platicando con ella en el camión ahorita. Entonces, este... Por eso es que dicen, ¿no? De que por qué las generaciones son como que tan reacias o tan duras. Porque ellos les tocó un mundo en el que tenían que ser duros, güey. O sea, en un mundo en el que... O sea, nosotros hoy nos quejamos por mamadas comparadas a las que nuestros antepasados tenían que vivir. Pero bueno, en fin. Este... Un mito muy pendejo también. Que es que con la llegada de los españoles murieron 90 millones de personas. Y solamente... Y 200 años después solamente quedaban 3 millones. Para empezar, tenemos que entender que es extremadamente difícil decir cuántas personas había en América cuando llegaron los españoles. Porque hubieron partes de América que se conquistaron hasta el siglo XVII. XVIII. Inclusive. Entonces, no se puede decir cuántas personas había. Aún así, se han hecho algunos estudios. Uno de los más importantes, si lo queremos ver así, o de los más reconocidos, lo hizo un filólogo venezolano que se llama Ángel Rosenblatt en su libro La población indígena y el mesizaje en América. Y según su estudio, en 1492, cuando llegaron los españoles, había alrededor de 13 millones de personas en América. 80 años después, en 1570, habían 11. Y estos representaban el 96%. El 4%, pues el restante, pues eran españoles, criollos, mestizos o esclavos. Y otros 80 años después, el porcentaje se había reducido al 80%. Pero, este, si seguimos avanzando, para 1940 era solamente el 6%, pero ese 6% representan 16 millones. O sea, son más de los que había antes. Entonces, ¿qué verga pasó aquí? Pues el mestizaje. Y es que si nosotros nos ponemos a ver porcentajes de población indígena en diferentes países. En Perú, el 80%, y esto no estamos contando mestizos. Entonces, porcentaje de mestizos, o sea, ya sabemos, mestizos es mezcla entre indígena y español. Este, en Perú es del 85%. O sea, el 85% de la población en Perú es mestiza. En Bolivia del 88%. En México del 90%. O sea, el 90% de los mexicanos somos mestizos. En Ecuador del 92%. Y en Honduras del 97%. Entonces, vemos que como tal nunca existieron 90 millones de personas, güey, y nunca hubo, nunca llegaron a quedar nada más 2 millones o 3, decía, 3 millones. O sea, nunca llegó a quedar tanta poca gente. Y, ahora, si nos ponemos a ver casos de, este, países ingleses, países que pongo que están los ingleses, en Canadá, solamente el 4.4% de toda la población es indígena y en Estados Unidos es del 0.92%. Y ahorita vamos a ver por qué. Este, y solo 0.92% de indios y 2.9% de mestizos, güey. O sea, ahí no quedó población indígena, güey. No quedó. Ahora, los españoles destruyeron nuestra cultura. Ah. Para ver. No. Primero tenemos que entender que no hubo una destrucción, sino que más fue como una mezcla, una culturación, exacto. Porque el mestizaje no solamente se limitaba a las personas, güey, sino también a la cultura. Porque los españoles trajeron y mezclaron sus tradiciones y costumbres con las tradiciones indígenas. O sea, el objetivo de la corona como tal no era establecer factorías, como lo hacían los británicos o los portugueses, sino que lo que querían era implementar toda esa cultura, toda su cultura en América. Entonces, esto indudablemente llevó más a una mezcla que a una destrucción. O sea, si hubieran destruido nuestra cultura, hoy en día no tendríamos celebraciones como el Día de Muertos, como el General Pichán, que es el caso de Yucatán. ¿Qué otra celebración así como que indígena? Sesmek, Esa madre, Esa madre, Chac, Chac. ¿Qué es eso? Son ceremonias tradicionales. Ese tipo de cosas ya no existirían, y cosas tan pendejas como, por ejemplo, no sé, el pozole, los tamales, así comidas que vienen de mucho tiempo atrás, de la época precolombina, esas cosas no existirían. Déjate tú eso, igual el teatro, el teatro maya, el que estaba hablando con poblino, porque el teatro maya anterior no era como un espacio, no tenía, como se le dice, un fin, sino que era con la cosmovisión de ellos, y era al aire abierto, no tenían vestuarios específicos, y ya ellos trajeron el término teatralidad, y ya fue que cedaron el lugar y lo pusieron para cierto público. Ya como la idea del teatro romano, güey. Sí, güey. Pero vaya, o sea, es una mezcla al final del día, lo que no es una destrucción, es una mezcla lo que terminó habiendo. En fin, la idea de la catástrofe demográfica. Ahora, tenemos que tener en cuenta que sí, en lugares como por ejemplo Las Antillas, la población indígena descendió brutalmente, pero no fue porque los españoles hayan querido matarlos, sino porque se le dio principalmente a las guerras, porque recordemos que en la guerra se muere gente de ambos lados y sobre todo a las enfermedades porque las Antillas tuvieron pedos muy fuertes con viruela. Entonces, la viruela sí terminó de chingar a todos los que queraban y esto más que nada pues hizo que tuvieran que exportar indígenas. Y es por eso que hoy en estos lugares la población de ahí es predominantemente negra porque ellos sí son descendientes de los esclavos porque la población indígena murió por las enfermedades, no porque los españoles se han querido matar. Entonces, esta idea de que la catástrofe demográfica de las Antillas es como un genocidio, no, porque pues no los quisieron matar, se murieron por las enfermedades. Ahora, este, la idea, una idea que también ya hemos comentado mucho que es la que la encomienda era esclavitud, cosa que no era así, porque inclusive la corona te podía quitar la encomienda si detectaba que abusabas de tus indios y mucha gente dice, no, pero es que esa es la letra muerta, cabrón, vete al archivo general de la nación y te vas a encontrar un chingo de actas de gente a la que le quitaron la encomienda, güey, y no, ni siquiera el archivo general de la nación, los archivos locales, o sea, te encuentras actas de gente que se le quitaron la encomienda porque abusaba de sus indios, porque no los evangelizó, porque no los cuidaban, o sea, ¿no fue el caso de Francisco de Montejo después? Que le quitaron todo eso porque le descubrieron a Colón también se lo quitaron a Cortés me imagino creo que también Cortés fue por otras cosas, por otros motivos es que Cortés también siempre fue un valeverga siempre le terminó valiendo verga lo que le decían, güey, pero o sea, casos hay un chingo de gente a la que le quitaron su encomienda y recordemos que la encomienda como ya lo vimos no era infinita, era de dos o tres generaciones a tus hijos y a los hijos a tu hijo y al hijo de tu hijo y se murió el hijo de tu hijo valió verga la encomienda ahí quedó se le regresa la corona entonces no era de esclavitud y como ya lo hemos dicho era más esclavista el sistema de haciendas que se usaba en el porfiriato que las encomiendas o sea, eran no hay punta de comparación esclavitud en los territorios conquistados por portugueses y por anglicanos ahí si podrías hablar todo esto mira como tal esclavitud indígena en los territorios anglicanos no porque los ingleses no los agarraban ni para esclavos o sea tanto verga les valía a los ingleses que preferían matarlos antes de esclavizarlos o los mataban o los corrían yo bueno yo me refiero a más después o sea pon tú en las plantaciones esclavos si pero es que esos ya eran esclavos negros no eran esclavos indígenas que se apuntan esclavos a gran esclavitud indígena a qué grado o sea el grado de el que se usaba si está muy cabrón ah obvio y los portugueses pues lo que nos contaban en América colonial de que a veces los portugueses jugaban tiro al plato con los indígenas como que te doy 20 varos si le metes un balazo si latinas así esos son los portugueses en serio permanece estamos destruyendo la vida me están destruyendo los sueños bueno que santo no existe ya ves siguiente pendejada el tema de Bartolomé de las casas ya sé bueno Bartolomé de las casas fue un fraile que acompañó a Colón en su segundo viaje tuvo su encomienda renunció a ella y se dedicó a la protección de los indios escribió un libro que se llama la brevísima relación de la destrucción de indios que es un texto estúpidamente exagerado con cifras muy impensables y sacadas del culo porque Bartolomé de las casas se atreve a decir cuántas personas había en América ok y pues el vato como tal nada más estuvo en Perú y en Chiapas entonces de dónde chingados te sacas el dato de cuántas personas había en América si nada más estuviste en dos zonas fuentes yo por de ahí ya partimos mal que el vato se atreva a decir había tantas personas y tantas personas murieron es como de que tú como de dónde chingados estás sacando esa información de dónde sacas tus datos y este este libro pues tuvo un gran interés no por los españoles sino por los enemigos de los españoles por los ingleses por los franceses por los portugueses por todos los por los alemanes si lo queremos decir así quienes tradujeron el libro y hicieron litografías exageradas pero o sea estúpidas pues donde veían gente quemada en la calle güey este perros comiéndose a las personas que también pasó que sí pasó pero no como sistémico no era sistémico o sea los españoles sí cometieron abusos nadie niega eso pero definitivamente no al nivel que ay pendejo desconectaste tu micro este no al nivel que pues se comenta en este libro de Bartolomé de las casas y en otros en otros güey o sea vaya no es así o sea si hubieron abusos güey si los españoles se subieron a lugares donde se pasaron de verga pero como yo sepa no era sistémico eran son casos realmente pues aislados y lo queríamos ver así güey no es como que dijeran vamos a llevar a los perros a todos lados no güey tranquilo pero bueno la idea de que América era pacífica antes de la llegada de Colombia papá como te explico no mames se los imagina como los ositos cariñositos todos agarrados de la mano no güey ajá güey no cabrón con el acoiris como esa escena güey de los Simpsons qué pasaría con un mundo sin abogados así güey y pues no mames para nada porque pues había guerras por todos lados este se odiaban entre todos güey o sea los mexicas tenían un chingo enemigo los trascaltecas los trascaltecas o sea el ejemplo más claro güey entre inclusive por ejemplo los señorías mayas recordemos que no podemos hablar de un imperio maya que no eran un imperio eran cada ciudad podría decirse que era como que un reino o sea tenían una misma cultura si lo queremos ver así pero no eran un solo pueblo no estaban homogéneos ajá exacto entonces entre las propias ciudades se peleaban a la verga o sea se peleaban tenían guerras entre las propias ciudades güey incluso como ya sabemos y lo vimos en el episodio de la conquista decir que los españoles los conquistaron es un poquito anticuado porque realmente si de 200 mil realmente a lo mejor habían 5 mil españoles 5 mil 2 mil españoles los demás eran indígenas porque Cortés hizo alianzas con los indígenas de donde viene esta idea de que pues la conquista realmente reciben los indios y si queremos hacer enojar a la banda podemos inclusive llegar a decir que para algunos pueblos Cortés fue un libertador porque los liberó de los mexicas los tlaxcaltecas bueno a ver tenemos los tlaxcaltecas no estaban bajo el yugo mexica pero si estaban bajo la amenaza bajo la amenaza siempre estaban como que con el puto pendiente en cualquier momento esos güeyes nos van a venir a atacar otra vez pero por ejemplo los pueblos como los churultecas güey la pues así todos los pueblos del centro de México güey en cierto modo pues habían pueblos que ya estaban hasta la madre de los mexicas porque los mexicas no era como de que ah te conquiste sobre ya nada más eres mío no o sea los mexicas destruían esos güeyes si destruían la historia del pueblo porque lo que hacían los mexicas eran que destruían todo lo que tuviera que ver con papiros o códices que contaran la historia del pueblo y los reemplazaban por códices mexicas para contar una nueva historia y que las nuevas generaciones creyeran que siempre fueron parte del imperio mexica eso está muy denso eso está muy cabrón güey y esto lo hacían los mexicas tampoco es exclusivo de ellos porque las sociedades sumerias de África Medio Oriente hacían eso te borraban las caras cuando había guerras y llegaban a los pueblos borraban las caras de los gobernantes güey de lo que fuera y pues lo destruían para que no hubiera memoria escrita de ningún tipo hasta en el mismo ejito lo hicieron con una faraona o sea su sobrino destruyó todo lo que hizo su tía porque dijo ah pues es que me cagó mi tía ya no existió para mí los pedos familiares te borra el facebook te borra de la pared te destruyó tu templo esto era normal era normal que se hiciera y los españoles no lo hicieron bueno no lo hicieron en bueno si lo hicieron pero no con la idea de como que implantaron nueva historia sabes o sea realmente los españoles realmente nunca tuvieron pedo de decir de que los conquistamos cosa muy contra lo de los mexicas pero bueno y pues la pendejada más grande que siempre nos toca escuchar que es de que ojalá nos hubieran conquistado los ingleses ay güey yo llegué a decir eso yo llegué a decir eso todos en algún punto lo llegamos a decir pero como estás chiquito no tienes el tema es el punto cuando uno cuando estás chiquito dices pues muchas mamás si güey uno dice pendejadas tenías la mayor asumida todos todos porque pues bueno para empezar si nos hubieran conquistado los ingleses no estarías aquí pinche mamón si güey para empezar estarías en un pinche refugio no existirías güey no existirías no existirías en cierto modo porque los los ingleses mataban a los indígenas güey los ingleses así se la gastaban güey si no te mataban era a ver pues fíjate que tu tierra ya no es tuya entonces tienes aquí de tres te vas te corremos o te matamos o me la vendes no no me la vendes mis huevos te la quito no así te los vendían a una mamada a una extremadamente mamada pero bueno de vez en cuando y de vez en cuando entonces muchos a veces se quedaban otros a veces pues se iban normalmente lo que hacían era que los iban los indígenas los iban relegando ajá y los indios terminaban los indígenas terminaban yéndose a las montañas y poco a poco fueron desapareciendo güey entonces o los terminaban mandando a refugios güey ajá refugios a zonas como encadenados güey zonas güey como que creaban zonas específicas donde solamente pueden habitar guetos güey guetos exacto se pueden decir guetos exacto o sea ahorita les diríamos guetos güey en lenguaje no les diríamos guetos porque que te saquen del lugar donde vives y te trasladen a otro donde no puedes salir ¿sabes? ¿qué se le llama eso ahorita? un gueto que era lo que hacían los nazis güey eso hacían los nazis con los judíos no se mezclaban tampoco o sea exacto exacto eso es también otro punto muy importante que decían este ¿por qué a los ingleses no se mezclaban y los españoles sí? porque realmente los españoles les valía verga no tanto de les valía verga con quien se metían sino que ellos estaban acostumbrados siempre estuvieron acostumbrados como a convivir con otras culturas por la conquista porque estuvieron mucho tiempo bajo el yugo de los musulmanes este pues tenía conviviendo con judíos ajá con judíos entonces era común que los españoles tuvieran esta abertura oye y los anglicanos así como de que entonces somos los malos ajá sí esta libertad de decir pues me puedo juntar con no sé con un musulmán con un judío o con alguien que no es de mi raza porque siempre estuvieron acostumbrados ah en cambio los ingleses que siempre fueron una pinche isla aislados la única manera de llegar en el embarco esos güeyes siempre estuvieron acostumbrados a mezclarse entre ellos entonces por eso es que en Estados Unidos no hubo un mestizaje o en lo que hoy conocemos con Estados Unidos no hubo un mestizaje porque los ingleses les huían o en un mínimo mínima aparte porque existen casos de colon exacto existen casos de colonos que se iban con los indígenas güey que bueno en Estados Unidos no se les llama indígenas ¿cómo se les llamaba? nativos americanos nativos fíjate que había alguien que decía a mí me caga o sea un vato que era nativo y decía que ellos cuando cuando se pensaban a sí mismos decían nos caga el término de nativos americanos porque quiere decir que hay americanos puros sí y americanos que no son de allá ¿sabes? o sea haces una distinción que hay americanos culturales hay americanos nativos y americanos culturales y eso está muy culero sí güey entonces también otra de las ideas que creo que la principal es que dicen ojalá nos hubieran conquistado los ingleses porque si nos hubieran conquistado los ingleses seríamos más ricos exacto seríamos más desarrollados y realmente el punto de por qué los países de por ejemplo canadá o estados unidos están más desarrollados es porque como tal no hubo un imperio ahí güey existían pues factorías o ¿cómo decirlo? pues colonias a ver para empezar no estaríamos ajá porque tú no estarías hijo de puta madre no estaríamos no estaríamos no existiríamos habría gente blanca aquí pura gente blanca sí pura gente blanca y si hubiera habría morenos por el sol hablando estudiando en la náhuac estudiando en la náhuac y en el técnico de monterrey si güey así habría puramente esa mamada estudiando economía y si acá en algunos lugares hubiera unas reservas para ¿cómo se llama? nativos reservas para para indígenas donde hablarían maya otros sabrían así pero serían reservas y muy poca gente y muy poca gente ahí sí muy poca gente porque los nativos americanos inclusive entre la población de estados unidos ya lo dijiste es muy poca 0.2% 0.9 0.9 entonces este como a ver dicen no existiríamos aparte no hubo un imperio como tal no hubo un imperio inglese en américa había como que ciudades y tenemos que entender que o sea las ciudades inglesas a las españolas no tenían nada que ver porque eran muy independientes aparte que eran muy independientes el tamaño o sea ciudades como no sé ¿cuál era la pinche ciudad? las que están en la costa tenían que 28 mil Boston creo tenía como 30 mil personas y la ciudad de México tenía más de 100 mil o sea era una diferencia de tamaño abismal muy grande entonces como no había un imperio como tal no era como que hubiera un régimen de instituciones pues cuando se fueron los ingleses nada más se hicieron uno mientras que en México como en América en general que si hubo un imperio ¿qué pasa cuando se caen los imperios? pues llega una época de inestabilidad de vete a la verga no tenemos dinero no tenemos cómo hacer esto no tenemos cómo hacer aquello tenemos ciudades estúpidamente grandes que no podemos mantener o sea hay todo un pedo de por medio de cuando hay una estructura ya bien definida que se derrumba y tienes que volverla a construir por eso es que hubo tanto pedo en la época de América y aparte porque también los españoles dejaron hecho un desmadre sobre todo en Sudamérica el tema de los límites que esto ya también lo hemos hablado de que como los españoles dejaron hecho un desmadre no se vea ni dónde empezaban los virreinatos ni dónde terminaban cuando se independizan los países y dices hey esto es mío no tu culo esto es mío y se empiezan a pelear entre ellos por ver quién se quedaba con ese pedazo de tierra pues que en América del Sur hubieron puta mil guerras güey por por territorio por eso Bolivia se quedó sin sumar por eso Bolivia se quedó sin sumar y que le quitó el mar fue Chile Chile le quitó el mar a Bolivia inclusive se supone que Chile estaba separado güey o sea había como se cortaba güey y Chile le quitó el mar a Bolivia en una guerra no me acuerdo como se llama en cualquier guerra era pero Chile le quitó ese mar tenemos por ejemplo el caso de Paraguay güey que Paraguay antes era mucho más grande pero que por pendejo le quitaron un chingo de territorio no sé si explican la historia de la guerra la triple alianza que pues este era creo que Argentina Argentina Brasil Brasilia Brasilia estaba invariando Argentina y este Uruguay está como que neutral y Paraguay quiso este como que ayudar a Brasil para chingar el territorio de Argentina termina la guerra entre Brasil y Argentina y los paraguayos no se regresan y entonces se le junta Brasil y Argentina y Uruguay contra Paraguay y se lo recontrachingan güey y así Paraguay perdió un chingo de territorio le quitaron un chingo gangbang muy pendejo esa historia por eso es que siempre tienen que pensar en qué guerra se meten sí güey pero para Europa sí güey pero bueno esos son todos los mitos que traje hoy qué rico opiniones que tengas sobre este pedo pues ya lo habíamos de una u otra forma los platicamos luego pero nunca así de forma a ver cuáles son estas madres que están diciendo porque güey y nos faltaron un chingo más nos faltaron un chingo más sí y te digo son argumentos que te va un niño de secundaria güey pues yo qué güey de secundaria como Carelli como Carelli dice que que ella que ella está en la primaria primaria de antropología entonces vaya que te lo diga esto un señor güey ya grande es como de qué señor no mames vayas a dormir güey no es que no tenemos que ir ni tan lejos güey no estamos hablando de señores güey no estamos hablando de gente de abogados de abogados de ingenieros ingenieros sobre todo los compas de Carelli güey 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 por estúpido que son antropólogos güey no sabes la cantidad de antropólogos que conozco güey que tienen este genocidio son antropólogos también güey o sea no es un no estudian tanto el pasado ajá exacto pero no así güey pero exacto yo entiendo por qué a lo mejor ellos no terminan por comprender por qué no es un genocidio güey porque realmente ellos se dedican única y exclusivamente a la comunidad y en cierto modo también a lo mejor ellos que tienen esta idea del genocidio porque la propia comunidad y esto no sé si lo he hablado pero la idea del genocidio no viene de la época de la conquista sino que viene de las épocas de las independencias cuando tienen que crear una unidad nacional y la manera en la que la encuentran es pues vamos a culpar a los españoles de todo vamos a decir que aquí antes era todo bonito todo chingón y ellos llegaron y lo arruinaron y de ahí viene la idea de que los españoles hicieron sus mamadas que las hicieron sí pero no al grado en el que dicen que lo exagera la independencia esas son son ideas ideas que ya salen de los nacionalismos pos independencias güey y eso es al final del día las comunidades hoy en día indígenas parten sus ideas su historia de estos nacionalismos los indios fueron de los menos beneficiados en el proceso de independencia güey sí gente fueron los más culiados güey o sea ahí nada más fue una guerra para apuntalar a los criollos güey sí inclusive es lo que decían ¿no? ay güey esto se va a escuchar se escuchó la notificación seguramente este lo decían cuando se independizan los países de América los primeros que valen verga son los indígenas porque quedan desprotegidos menos de la ley de las leyes españolas porque las leyes españolas en cierto modo sí los protegían en cierto modo y cuando se independizan ya no pierden esa protección güey que tenían así que así como dice Pau quienes salen peor menos beneficiados de las independencias son los indígenas las comunidades indígenas pero bueno comentas que tengas tú Karali ¿en qué estábamos hablando sobre lo de la pureza de sangre la limpieza de sangre vaya me recordaste al libro que escribió Miranda de que en Campeche un ¿cómo se le dice? creo que era un alto mando acusó a su hermana de que era judía y lo encarcelaron y es como que sí es que eso también era común que decía me caga mi vecino voy a decir que es hereje o voy a decir que es adulterio o algo así o sea era tu hermana si estás diciendo que tu hermana es judía obviamente por lógica tú eres judío no necesariamente a menos que sea tu hermanastra no no necesariamente a lo mejor tú dijiste a lo mejor esa persona era cristiana y en algún momento dijo pero voy a convertir al judaísmo no se puede no se puede la inquisición en ese entonces era la que castigaba no podía ser judío para nada o sea yo me refiero al sentido de que tú no te puedes convertir en judío no es una religión de conversión ah bueno en ese caso sí pero pongamos el ejemplo de por ejemplo otra cultura otra religión tú se puedes convertir a otra religión pero tú como tal para evitar el pedo de la inquisición tú puedes seguir diciendo que soy católico y ven a decirme que no y ven a decirme que no exacto y ven a decirme que no que no soy católico porque como tal si tú eras católico antes va a pasar el tiempo y tú te vas a seguir acordando de las de los fundamentos católicos y porque mucha gente que era que tenía lo voy a terminar recordando gente que tenía orígenes musulmanes o judíos asistiendo a la iglesia para pues como que mimetizarse que si dijeran ah no me pedo este vato sí es católico porque si no lo hacías obviamente sería la sospecha ¿por qué no vas a la iglesia? porque esa madre es religiosa esa madre era una forma de sociabilidad en lugar de ir al parque ibas a la iglesia casi casi ahora es bendímero si bueno bendíme los domingos ¿por qué no está yendo este vato? ah porque seguramente es musulmán o judío porque ellos no lo celebran eso es cierto pero me gusta esa anécdota de sí güey está muy bizarra es que era normal inclusive también nos llegó a comentar Miranda de gente a la que acusaban de ser bruja nada más porque les caía mal el vecino o así o sea era común güey esa yo lo haría yo lo hubiera hecho no voy a hacer eso por favor no apliques la once con el castro se les suena sí me da ahí sí ahí sí pero bueno en fin con eso llegamos al final de este episodio muchas gracias por habernos escuchado nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como arroba si pasó podcast en facebook instagram y en twitter a mí me pueden encontrar como arroba monol56 en instagram y en twitter a ti Pau a mí como en facebook y en instagram y twitter como paulín paulín bajo tres ese a ti kareli ella está off the grid ella no está ella no quiere fama no quiere fama ella dice que no da sus redes no ah bueno está bien pero bueno muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos la siguiente semana hasta luego hasta próxima